¿Cómo puedo hacer para venderte las acciones del hotel sin que Héctor se entere? ¿Así que estás dispuesta a robarle a tu marido? Efectivamente, pero no lo estoy robando. Yo tengo tanto derecho a las acciones del hotel como él. Se supone que un matrimonio debe compartirlo todo, ¿no? No, no te estoy juzgando, al contrario. Te felicito porque tu decisión me comprueba lo que pienso de ti. Que eres una mujer muy valiente. Gracias. ¿Viniendo de un hombre como tú, esto que me dices es un gran halago? Rubí, me tengo que ir, pero ya nos pondremos de acuerdo en lo que tienes que hacer para vender las acciones. Fue un placer saludarte. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Es que me pareció ver a Cayetano aquí en el hotel, pero... No, debo haberme confundido. Sí, sí, seguramente. Héctor, ahorita que llegué me encontré a Lucio y se acercó a saludarme. Te lo digo de una vez porque no quiero que te enojes conmigo, mi amor. No me des motivos para enojarme ni para ponerme celoso y listo. Entonces no te preocupes porque yo no te doy ningún motivo. Mi amor, necesito dinero para comprarme un vestido nuevo que me encantó. Estoy segura que cuando me lo veas puesto, te va a gustar tanto como a mí. No te voy a dar dinero. Porque prefiero acompañarte y regalártelo yo mismo. ¿De veras, mi amor? Ay, qué bueno. Me encanta ir de compras contigo. Por favor, Loreto, tienes que investigar qué hacía Cayetano en el hotel. Hoy le pareció a Héctor verlo ahí y yo necesito saber cuáles son sus intenciones. ¿Con quién hablas? Con Loreto, mi amor. Te lo paso para que te des un número de cuenta y puedas depositarle lo de los vestidos que compré para nuestra sobrina. ¿Qué? Yo estoy retorno haciendo tres, doscientos cuatro. Está bien. Marco. Necesito hablar contigo sobre Cayetano. A mí no me interesa hablar contigo sobre nada, Rubi. Y ya estoy enterado que has estado molestando a Cristina. No nos busques más, Rubi. Y sobre todo, dejen paz a Cristina. Marco, escúchame. Seguro te enteraste que Maribel y Luis son mis dos hermanos. No me entienden eso, ni ahora tampoco. Vi a Cayetano. ¿Qué quiere, Rubi? Informarnos que Cayetano salió. Eso ya lo sabemos. ¿Y no te da miedo pensar que está aquí? Porque Cristina lo sigue queriendo. No. Fíjate que no tengo miedo porque Cristina ya aceptó casarse conmigo y lo vamos a hacer, Rubi. ¿Y estás absolutamente seguro de que ella ya dejó de amarlo? Cristina me quiere a mí. Pero está bien. Llévame con Cayetano ahorita mismo o dime dónde puedo verlo. Bueno, me lo encontré por casualidad. Si no me vas a dar su dirección, sal de aquí, Rubi. Y de una buena vez te pido, ni se te ocurra parecerte en mi boda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gustan verte. Nos vemos al rato. Rubi, estoy viendo a lo guapo de Cayetano. Llegó detrás del hijo de tu suegro. ¿Detrás de Luis? Qué raro. ¿Qué vas a seguirlo? Héctor, ¿qué te pasa? Estoy hablando con Loreto. ¿Por qué tú estabas a Alejandro? Yo no vi a Alejandro. ¿Quién te dijo eso? No mientas. Héctor. Sé que hoy estuviste en el hospital. Sí, pero no vi a Alejandro. Solo a Marco. Déjame. No me quieras seguir viendo la cara de estúpido, Rubi. Te casaste conmigo, querido Alejandro. Pero al único que vas a amar, escúchame bien, Rubi. Al único que vas a amar es a mí. Él es mía. Mía. Mía y de nadie más. Héctor. Yo te dije la verdad en el hospital de Amarco. No, Alejandro. Dime qué me vas. Dime qué me vas. Que no te casaste conmigo por dinero. Dímelo, Rubi. No, claro que te amo, pero escúchame, vamos a... Me casaste conmigo. Eres mi mujer. Me vas a amar solo a mí. Solo a mi, Rubi. No vuelvas a hacer eso, maldito. No. Espero que hayas disfrutado esto, Héctor. Porque no me vas a volver a tocar. Nunca vamos a volver a dormir juntos. ¿Viste? Nunca. Tú eres mi esposa. Mi mujer. A mí no me gusta que me obliguen a nada. Ya no quiero estar más contigo. Entiéndelo y no me toques. Cuando nos casamos, tú juraste amarme siempre. Así que vas a estar conmigo. Vas a dormir conmigo toda la vida, mi amor. Parecía otro, Loreto. Anoche estaba completamente diferente. Él siempre ha sido caballeroso, amable, tierno. Y ayer se aportó agresivo, violento. ¿Y tú crees que todo eso se debe porque encontró la fotografía de Alejandro? No es solo eso. Me reclamó porque supo que fui al hospital y él piensa que vi a Alejandro. Y como supo, no me digas que ella te está mandando a seguir. Seguramente el que le está diciendo todo lo que hago es el imbécil del chofer. Pero me las voy a ingeniar para salir de todo esto. ¿Me trajiste el dinero que te pedí? Sí, claro que sí. Te lo voy a pagar cuando venda las acciones del hotel. Sí, sí. ¿Y cómo te vas a comportar ahora, primor? ¿Te vas a descarar o vas a seguir haciéndote pasar por buena? Voy a seguir pareciendo tan buena o más que la coja. Amor, te quiero ofrecer una disculpa. Hablé con Marco y comprobé que tú me dijiste la verdad. No fuiste al hospital a ver a Alejandro. ¿Tuviste que irle a preguntar a Marco para creerme? ¡Es el colmo, Héctor! ¡Le crees más a otros que a tu propia esposa! Perdóname, por favor. Sé que anoche me porté muy mal. ¡Sí, Héctor, muy mal! Y todo porque crees que a mí me sigue interesando Alejandro. ¡Tienes tres años con esa maldita obsesión! ¡Es que trata de entenderme tú también! ¿Cómo querías que me sintiera cuando vi que tenías guardada la foto de Alejandro? ¿De qué hablas? No sé a qué foto te refieres. ¡A una que tenías en un folder con el acta de matrimonio en el cajón del bulo! Si la viste ahí, seguro tiene años guardada. Cuando terminé con Alejandro, rompí todo lo que tenía de él. ¿Me estás diciendo la verdad? ¡Sí, Héctor! Ese folder lo tenía en casa de mi mamá y a lo mejor ella puso esa foto ahí. ¿Qué sé yo? De todos modos es inútil esta conversación porque veo que sigues dudando de mí a pesar de lo que sea. No sabes cómo quisiera creerte, Rumi. ¿Tú piensas que soy tan tonta como para guardar aquí en nuestra habitación la foto de Alejandro? ¡Por Dios, Héctor! ¡Es absurdo! ¡Tan absurdo como tus celos! ¡Ay, tienes razón, Rubí! Los celos me cegaron. Me porté muy mal contigo. Mi amor, mi amor, no soporto la idea de perderte con Alejandro o con quien sea. Yo sé que no debí haber desconfiado de tus palabras. Perdóname, mi amor. No lo sé, Héctor. Estoy muy herida. No puedo creer que después de tantos años, por culpa de Alejandro, seguimos sin poder ser felices. No, mi amor. Te prometo que a partir de ahora todo va a cambiar. Te lo juro. Te lo juro. Por favor, perdóname. Perdóname, mi amor. Por favor, por favor. ¿Te gustan tus vestidos, preciosa? Sí, mucho, tía Rubí. ¿Me voy a ver como tú? Sí, mi amor. ¿Y ahora qué le voy a decir a la Cristinita? La ropa está re bonita, pero ella se va a enojar. Bueno, pues ni modo. Fernanda es mi sobrina y no tiene por qué estar sufriendo carencias cuando puede tenerlo todo. Sí. Tampoco, tampoco. Fernandita está bien y los vestidos que yo le hago pues están mejores que esos. Tía Lola, ¿me pones este? Sí. Sí, que se viste y se ponga muy bonita porque las voy a llevar a pasear. No, 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 no. Se me hace que mejor nos quedamos. Apúrese, doña Lola, y no se preocupe por mi hermana. Yo me arreglo con ella. Cámbiela. Quiero nadar, tía. Sí, preciosa, para eso estamos aquí. Pero primero nos vamos a terminar los helados. ¿Qué te parece? Oye, Rebid, ¿puedo pedir una piñita colada? Claro que sí, doña Lola. Este es mi hotel. ¿En serio todo tan grande? Sí, y algún día si quieres tú también vas a poder tener uno. Todo está re bien, ¿eh? Porque a Fernandita como que sí le hace falta divertirse, ¿verdad? Y a mí también. Ay, pero ya conoces a la Cristinita. Mejor llévanos a la vecindad, ¿sí? No las voy a llevar. Y háblele porque quiero que ella venga aquí por ustedes. Ay, no, pero si se entera que mi niño me va a matar. Ya, Meli. Quiero que Cristina vea lo contenta que está su hija para que la deje venir más allá. Conce que tú no me dejaste de otra. Háblele rápido. Sí. Ahorita regreso. Termínate a tu lado, mi amor. Pascual. Ya sé que estás aquí. No te vayas. Quiero hablar contigo. Es que vine a preguntarle si quería que de una vez le pusiera gasolina. A mí no me vengas con pretextos, tontos. Sé muy bien que le has estado informado a mi marido todo lo que hago. No, señora... Cállate y escúchame. Yo te voy a dar más de lo que él te ofreció. Pero tú le vas a decir a mi marido lo que a mí me convenga. Ya llegó. Ya está aquí. ¿Por qué no entiendes, Rubí? Te dije que no quiero verte cerca de mi hija. Ni siquiera en mi casa y menos que la saques a pasear. Fernanda no tiene la culpa de todo lo que está pasando entre nosotras. Y quiero que disfrute de lo que yo tengo. Lo que tienes es mal habido. Lo conseguiste a cost... Escúchame, Cristina. Lo que te dije de Cayetano es cierto. No deberías casarte con Marcos si aún amas a Cayetano. Eso no es asunto tuyo. Sí. Porque me interesa que seas feliz. Y para que me creas que parezca... ¡Es Fede! ¡Es Fede! ¡Es Fede! ¡Ah! ¡Es Fede!